Bomba Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy 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 Y aquí se vienen africanos por el baile que es una Bomba Para bailar Esto es una Bomba Para gozar Esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba En discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Y las mujeres nos bailan Así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se miren africanos con el baile que es una Bonda Para bailar esto es una Bonda Para gozar esto es una Bonda Todas las mujeres nos bailan Bonda Todos los hombres nos bailan Bonda Todas las radios nos ponen Bonda Las discotecas nos ponen Bonda Toda la gente nos baila Bonda Pero esto todo se acaba Bonda Acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Bonda Acaba Acaba Acábalo Y acaba 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 Acábalo